Buenas tardes, muchas gracias Elena, muchas gracias a todos en general y en particular a aquellos compañeros que han hecho posible que hoy podamos disfrutar de este acto conjunto me refiero a mi compañero Fidel, Gloria, Ramón, Rafa, no sé si me deja alguno más, pero ellos saben por lo que podría muchas gracias compañeros, es un honor y un orgullo estar junto con vosotros porque todos tenemos nuestras responsabilidades familiares, laborales, luego esta gente es la hostia que si en la SAPA, que si en el sindicato, que si en la asociación, a mi me tienen acojonado es un honor, compañeros y compañeras agradecimiento a los afiliados y afiliadas, a los amigos, amigas, muchas gracias por estar aquí agradecimiento a la dirección que ha estado por el orgullo, muchas gracias, es un apoyo nos viene muy bien y podéis contarlo a nosotros agradecimientos a los compañeros de Izquierda Unida de la Comarca a los compañeros de Alcovendas, encabezados por María Benito concejala y candidata a la alcaldía por Alcovendas a la compañera de Algete, concejala del Ayuntamiento de Algete y candidata a la concejalía del Ayuntamiento de Algete a la compañera de Fuentesaz a la alcaldesa de Belvis, muchas gracias Carmen candidata a la alcaldía de Belvis de Jarama y en representación de Belvis y de Paracuello siempre estás con nosotros agradecimiento a los sindicatos, a comisiones obreras cabezados por Román, muchas gracias de nuevo, muchas gracias por dejar vuestro espacio cuando lo hemos pedido si necesitáis alguna vez en el nuestro, contar con ello muchas gracias a la Asociación Profesional de Bomberos por estar aquí, por apoyarme, por respaldarme muchas gracias compañeros, de nosotros, de nosotros nos pisamos las mangueras muchas gracias a los miembros de Asamblea Abierta que estéis aquí la Asamblea Abierta es un grupo de gente de izquierda, de una mesa de convergencia y es parte fundamental de Izquierda Unida también gracias a la plataforma contra la M50, a la Fener de Zabla, que le he visto por ahí, por asistir a la plataforma de la cual nosotros pertenecemos y queremos pertenecer de forma activa muchas gracias a los partidos pínticos, al PSOE, al CISO, al concejal, portavoz del grupo municipal del PSOE y candidato a la alcaldía por el encamito de Santiago Reyes, gracias, a Fred, subsecretario de organización el resto de los compañeros de los partidos los hemos invitado, no sabemos si yo no lo veo antes de empezar mi intervención propiamente dicha, quería dejar clara dos informaciones que han aparecido en los medios de comunicación local que Izquierda Unida y San Sebastián de los Reyes no ha elegido candidato ni candidata hace unos días ha aparecido en los medios locales que Izquierda Unida y San Sebastián de los Reyes tenía un candidato y tenía una lista eso es categóricamente falso Izquierda Unida y San Sebastián de los Reyes existe un proceso de selección interna selección de candidato o candidata interna que empieza mañana y culminará la semana que viene con la ratificación de las asambleas por toda la lista por lo cual no tenemos candidato ni candidata Izquierda Unida y San Sebastián de los Reyes no ha propuesto ninguna lista conjunta ni con el PSOE ni con Izquierda Dependiente es otra falsedad nosotros nos presentaremos a las elecciones con humildad pero nos presentaremos solos además Izquierda Unida nunca puede presentarse a unas elecciones ni va a poder ir de la mano a ningún otro partido sin antes hablar de programa nosotros estamos en pleno proceso de elaboración de programa por lo cual no podemos hablar con nadie ni queremos una vez dicho esto es importante para nosotros pues dejaré mi intervención hoy en la hora tenemos un espacio abierto al diálogo las propuestas y la actividad política Izquierda Unida y San Sebastián de los Reyes es una organización transparente, democrática integradora y plural es verdad que ha costado que sea así pero dicen que las cosas que cuestan merecen la pena y la agenda de Izquierda Unida y San Sebastián de los Reyes estamos convencidos que ha merecido la pena ¿y sabéis por qué pensamos así? porque sobran motivos sobran motivos la mayoría de los madrileños y madrileñas vivimos peor que hace cuatro años sobran motivos tanto el PSOE como el PP aplican las mismas políticas fiscales, económicas y sociales que nos han llevado a esta crisis Izquierda Unida y la única fuerza política de Izquierda es en la región la reforma laboral impulsada por el gobierno central del PSOE no sirve para crear empleo sirve para facilitar el despido y fomentar la precariedad laboral sobran motivos las políticas de ajustes y los recortes aplicados por el gobierno de la señora Clive son responsables de que no se esté creando empleo en la Comunidad de Madrid hay 215.000 desempleados menores de 30 años el 40% de la tasa de paro juvenil el 80% de estos jóvenes tienen contratos precarios hay que poner en marcha medidas y políticas de empleo que pare en esta situación sobran motivos en la Comunidad de Madrid no se cumple la ley de la dependencia ni tampoco se cumple la legislación vigente en materia de personas con discapacidad y voy a poner un ejemplo 134.937 personas han solicitado ayuda a la ley de dependencia solo 69.400 reciben algún recurso estos recursos se están valorando a la baja y las familias tienen que aceptar estos recursos porque si no el procedimiento administrativo vuelve al origen pasan dos años sobran motivos compañeros y compañeras según datos de UNICEF el 24% de los menores españoles viven en el umbral de la pobreza 24% de los menores de este país viven en el umbral de la pobreza sobran motivos en la Comunidad de Madrid hay 7.016 parados más que hace un año una de cada tres lleva más de un año en el desempleo y 6 de cada 10 son mujeres pedimos al PP que haga algo y no echa la culpa al PSOE monta tanto, tanto monta acusamos al PP y al PSOE de querer acabar con el estado de bienestar y de convertir el empleo en un privilegio en lugar de ser considerado un derecho de los ciudadanos como recoge la constitución el espacio para la socialdemocracia y el estado de bienestar está inclusivamente en Izquierda Unida desde que ha empezado la crisis el PP y el PSOE solo se han preocupado de hacer regalos fiscales a quienes más tienen y de transferir recursos públicos a manos privadas ejemplo privatización de Canal de Isabel II de lo público a lo privado Partido Popular privatización de aeropuertos de lo público a lo privado PSOE cesión de parcelas municipales a empresas privadas ¿puedo poner ejemplos? voy a poner el de mi pueblo aquí tenemos parcelas municipales y como nos sobran cedemos a empresas privadas para que monten colegios privados ellos llaman que son subvencionados pero son privados son empresas privadas o para construir parroquias también cedemos terrenos sobran motivos 1400 personas controlan y gestionan en España un capital equivalente al 80% de su PIB lo que dice mi compañera antes mientras que los 44 millones restantes los repartimos el 20% sobran motivos y que unidad es una organización política que está representada en órganos supramunicipales es la tercera fuerza política de la Comunidad de Madrid y si no fuese por la ley de ONG seríamos también la tercera fuerza política en el Estado es protagonista en ámbitos legislativos en la Asamblea la Cámara Alta, la Cámara Baja en Europa estas leyes que se legislan en esos ámbitos tienen relación directa con el día a día de los vecinos y de las vecinas y que ONG está ahí propone, debate, acuerda, rechaza estamos ahí y eso es importante de nada nos valen los partidos locales y los partidos independientes que el único que se puede dedicar es a lo local cuando lo local muchas veces viene elegido en ámbitos superiores y podría seguir dando mucho más ejemplos pero yo creo que no es un día para aburrirnos ni para un día alegre para nosotros un día más estar está aquí nuestro coordinador te voy a ceder la palabra muchas gracias aplausos aplausos